Sinfú se despidió este día de Guatemala y dio sus primeros pasos en El Salvador, incluso llegó a probar sus primeras pupusas. ¡Sí, sí, sí! Así que gracias por ser parte. ¡Usted también! ¿Quiere vos a la depoquele? ¡Chin! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos! ¡Saludos, salud, salud! ¡Los huérfanos de la escuela de San Génesis! ¡Muchas gracias! La última escuela primaria de Guatemala te espera La escuela primaria de la frontera Valle Nuevo de Guatemala La segunda escuela primaria de la frontera Valle Nuevo de Guatemala La segunda escuela primaria de la frontera Valle Nuevo de Guatemala La segunda escuela primaria de la frontera Valle Nuevo de Guatemala La segunda escuela primaria de la frontera Valle Nuevo de Guatemala La frontera Valle Nuevo de Guatemala La frontera Valle Nuevo de Guatemala Y despedimos hoy a nombre de las piernas de acero, diciéndole adiós a Guatemala. De esta manera, pues, continué a Shim para El Salvador, señores. Aquí en el puente, donde te quedaron lugares por descubrir Guatemala, esperamos que todas las piernas pronto. Aquí vemos a Shim ya con la camisa de El Salvador, gente. Y así es como hoy, el hombre que llega a El Salvador. ¡Hasta pronto, Shin! Ya está en El Salvador, gente, ya está en El Salvador. Bueno, por todo esto, hoy estamos acá, en el puente, donde viene El Salvador y Guatemala, en la frontera Valle Nuevo, del lado de Guatemala, en la frontera Valle Nuevo, del lado de Guatemala. ¡Bien! 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 ¡Bien Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡La Lidia dice! ¡Gracias! 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 Para Guatemala. ¿Ves que él sigue? Para Salvador. ¡Gracias! 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 ¿Qué es el nombre de mí? ¿El nombre? ¿El nombre? ¿El riego? ¿El Guachapán para Santa Ana? Ah, ¿para qué pitaron? Ahí sí perdén. ¡Gracias! 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 ¡Chin! ¡Gracias, Chin! ¡Chin! ¡Salud, para la última! ¡Saludos, saludos! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Nos vemos ahí! ¡Aquí nos quedamos! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Aquí llega nuestra transmisión ya que tenemos que dejar trabajar! ¡Es la realidad! ¡Gracias, Guatemala! ¡Gracias! ¡Que hundé la bandera, jóvenes! ¡Levantemos la bandera! La bandera de Salvador, ¿eh? Un guanaco. Bien, aquí nos despedimos. Hasta acá la transmisión. ¡Se fue Chin! ¡Adiós, Chin! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Rodrigo Pérez, saludos. ¡Viene, viene, viene, viene! Allí viene preguntando por las pupusas A ti quizás hayamos saluditos para ti Eso, eso, eso Bienvenido a El Salvador Bienvenido a El Salvador Bienvenido Bienvenido ¡Estamos bien! ¡Bienvenido a El Salvador! Aquí estamos, vamos con dos Gracias, por haberme tenido bien el barro y todo eso ¿La salida? ¿Cómo no la entrada? Bueno gente, voy a dejar esto hasta por acá Él ahorita va a hacer su... ...chequeing, digo... ...su registro de entrada hacia El Salvador Ah, pues tengo altas expectativas Dice que es el país más cool del mundo Eso Aquí tengo la bandera Una salvadoreña me regaló la camisa de la selección Con la imagen del presidente más cool de todo el mundo también Bukele, tal vez él se anima a correr un par de kilómetros No sé, dice que es rápido, vamos a ver También acerca del proyecto, tal vez la gente que es el Salvador No todos lo conocen, cuéntanos de qué consiste Pues vengo corriendo desde la frontera de Estados Unidos y México Atravesé todo México y ahora todo Guatemala y ahora todo Salvador para entrar a Honduras Mi sueño es construir mil escuelas en Honduras Estamos recaudando fondos para hacer eso Y justamente hay muchas sorpresas esperándonos con los niños en Honduras ¿Cómo la gente puede apoyarnos? Ellos pueden donar a la campaña en reto3000.com O donando en los botellones que vamos a tener en camino O también dándonos palabras de ánimo, dándonos bolsas de agua Lo que todos pueden, también vamos a estar en vivo en Tik Tok todos los días Allá pueden dejar sus donaciones también Gracias Bienvenidos a Nostra Viva San Juan 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 Vamos a probar las primeras cosas de San Juan Muchas gracias Un poco de caliente Gracias Vamos a probar la primera pupusa aquí de Salvador Estamos en la frontera entre Salvador y Guatemala Está muy caliente Ok, es prohibido comerlo con tenedor y cuchillo Así que con los dedos y la boca Uff, muy recomiendo Mil escuelas, mil pupusas Este hombre ha corrido cerca de 100 días desde la frontera de Estados Unidos con México Pasando desiertos y bosques Recorrió parte de Guatemala y ahora se encuentra en El Salvador Es Shin Fujiyama quien tiene como meta reunir fondos para construir mil escuelas en Honduras Algunos guatemaltecos señalan que es un ejemplo Por ello decidieron despedirse de él en El Paso Fronterizo Creo que es un ejemplo para todos nosotros los centroamericanos Para que podamos ver que unidos podemos lograr grandes hazañas La verdad es que lo que él está haciendo es algo muy motivador Que nos llena de mucha esperanza a muchas personas Tras su registro en el país, Shin decidió probar las tradicionales pupusas En el camino, decenas de personas le mostraron su apoyo Así como diferentes creadores de contenido Que se unieron a su trayecto desde la frontera de las chinamas Hacia el centro de Aguachapán Yo invito a toda la gente de El Salvador que quiera sumarse aquí Que corran, hay que correr Yo sé que bastantes creadores de contenido también van a correr aquí en El Salvador No, la verdad una iniciativa muy bonita Y pues también queremos que el mundo entero vea el apoyo que tenemos los salvadoreños También hacia las personas que hacen este tipo de obras En los próximos días estará en los departamentos de Santa Ana y San Salvador Con el objetivo de obtener los fondos para su proyecto Si usted desea apoyarlo Puede buscar más información en sus diferentes redes sociales Gracias para ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.